Para conmemorar un año de la primera actividad realizada por el Movimiento Verde, a finales de este mes en curso, el grupo realizará una actividad nacional en las inmediaciones del Palacio Nacional de Justicia, según declaraciones de uno de sus miembros en esta ciudad, Francisco Tavares. Ya para el día 28 de enero, ese Movimiento Verde vigoroso, esperanzador, tiene una actividad programada frente al Palacio Nacional para el día 28. De tal manera que esa es la manera de ese movimiento social vigoroso, conmemorar el primer año de haberse definitivamente convertido en esa esperanza del pueblo dominicano. Además se refirió de la decadencia que ha padecido el movimiento en los últimos meses. El Movimiento Verde, a final de año, vivió un momento de redefinición, es decir, hubo necesidad de agotar un proceso, de echar una mirada hacia adentro para identificar los elementos que pudieran ser revisados y aquellos que pudieran ser fortalecidos. Para NTN, Joan Nicordero.